Buenos días queridos hermanos y hermanas en Cristo, soy el diácono Ramón Fernando Celeste de la Comunidad Bajo el Manto de María Santísima, que dirige nuestro guía y pastor, el reverendo padre Elvin de los Santos Montero, y estaré compartiendo con ustedes el Evangelio de este viernes de la cuarta semana de cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor. En aquel tiempo Jesús estaba en Galilea y no podía andar por Judea, porque los judíos buscaban matarle. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Después que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no manifestadamente, sino de incógnito. Mediada ya la fiesta, subió Jesús al templo y se puso a enseñar. Decían algunos de los de Jerusalén, ¿No es a ese a quien quieren matar? Mirad cómo habla con toda libertad y no le dicen nada. Habrán reconocido de veras las autoridades que este es el Cristo, pero este sabemos de dónde es. Mientras, cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Gritó, pues, Jesús, enseñando en el templo y diciendo, Me conocéis a mí y sabéis de dónde soy, pero yo no he venido por mi cuenta, sino que me envió el que es veraz, pero vosotros no le conocéis. Yo le conozco, porque vengo de él y él es el que me ha enviado. Querían, pues, detenerle, pero nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy el Evangelio nos permite contemplar la confusión que surgió sobre la identidad y la misión de Jesucristo. Cuando la gente es puesta cara a cara ante Jesús, hay malentendidos y presunciones acerca de quién es Él. Como en Él se cumplen, como en Él se cumplen o no, las profecías del Antiguo Testamento y sobre lo que Él realiza. Las suposiciones y los prejuicios conducen a la frustración y a la ira. Esto ha sido así siempre. La confusión alrededor de Cristo y de la enseñanza que la iglesia despierta, que la iglesia predica y ella despierta controversia y la división religiosa entre muchos hermanos. El rebaño se dispersa si las ovejas no reconocen a su pastor. Unos han de reconocer al pastor, otros no. La gente dice, Este sabemos de dónde es, mientras que cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Y concluyen que Jesús no puede ser el Mesías porque Él no responde a la imagen del Mesías en la que ellos habían sido instruidos. Por otra parte, saben que los príncipes de los sacerdotes quieren matarle, pero al mismo tiempo ven que Él se mueve libremente sin ser arrestado. De manera que se preguntan si quizás las autoridades habrán reconocido de veras que Jesús es el Cristo. Jesús ataja la confusión identificándose Él mismo como el enviado por el que es veraz. Cristo, consciente de la situación, tal como lo retrata Juan, y nadie le echa mal porque todavía no le ha llegado la hora, dice la palabra. Y es la hora, se habla de la hora de revelar plenamente su identidad y su misión. Jesús desafía las expectativas al mostrarse no como un líder conquistador para derrocar la opresión romana, sino como el siervo sufriente de Isaías. Mis queridos hermanos y hermanas, compartan con sus contactos y en las redes este Evangelio. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.